Buenos días, bueno, como no hemos conseguido la clasificación para la final, toca apoyar a los compañeros en la competición y como Kevin participa hoy en el relevo 4x400, os voy a enseñar yo un poquito los entresijos de la competición, aunque desde mi móvil porque Kevin se ha dejado la GoPro. Estamos en la jornada de mañana y hoy tendremos la participación de Jackson Quiñones, al que vemos calentando, además de la clasificación de Úrsula Ruiz y el relevo de 4x400. Aquí tenemos a Mikel Kos dando una clase a los fisios de la organización. Y cuando se sale de la posición de fuerza, el reloj canta mogollón. No tengo esa mecanización de tramos de valles, es lo que me hace falta. Cuando estaba mirando mi carrera y no me encontraba mal, pero en muchos tramos de carrera no me sentía igual en un tramo de carrera, pero en otra. Me sentía diferente en cada tramo de carrera. Entonces no sabía cómo iba, es lo que me pasó en la cama y un tramos de carrera. No. Entonces me veo pegado en uno, muy lejos de otro, cerca, alargando, bajo de cadera, alto de cadera, las piernas súper arriba, las piernas súper dentro, tocando un poquito la valla, rozándola con el listo a la hora de bajar. ¿A qué hora empiezas a calentar Kevin? Este es el grano bueno, este es el grano bueno, este es el grano que trabajamos en hipoxia. A las 10 y media. A las 10 y media. A las 10 y media. Nosotros quedamos con el más en la 12 menos 10, haciendo y a las 10 y media con 10 menos ganamos. ¿El orden de las puestas? Sí. Primero mar. Segundo, Samu, tercera Anduma y cuarto. ¿Presión por el último puesto? Bueno, se supone que me he lanzado por eso, encima por la presión. Y como he tenido poca en este campeonato, pues, a ver, que... Tengo que tener un poco más de... hoy. Ahora, ahora... Vamos por la calle 3, llegamos por detrás Ucrania y por delante a Jamaica, Polonia y Estados Unidos. ¿Posibilidades? Posibilidades. Pasan dos por puestos, dos por tiempos. Si no por puestos, pues es que sea por tiempos. Si conseguimos bajar el 310, tenemos muchas posibilidades de meternos. Si no bajamos el 310, ya va a estar mejor. Bueno, jodido, a lo mejor no se vaya a decir. No nos va a acompañar el 310. La hora de pasar a gente lo sacas. No nos va a estar bien, así como su Switzerland. Withcrucionando. Viviente o Atlético de Barra del S de la 這dofera. Vamos a 20. Divirio, vamos a apr motsa. ¡Va Kevin! ¡Va Kevin!